Primero fue mi madre, y ahora que ha fallecido mi padre, me quedo aquí solo. Cuando mi madre murió, él dijo que ya no le importaba nada en este mundo, así que yo me marché y él se quedó solo en la granja. Y ahora la granja me pertenece a mí por herencia. La granja de mis padres, donde yo crecí y hace años la abandoné, pensando que nunca volvería. La granja de mis padres, donde yo crecí y hace años la granja de mis padres, donde yo crecí y hace años la granja de mis padres. La granja de mis padres, ¿qué es lo que quiere? Está un poco descuidado, pero procederé a limpiarlo, señor. Ahora mismo disponemos de cinco vacas campestres y dos cerditos. Y aquí el gran orgullo de la granja, la gran cosecha de maíz, la más grande de toda la comarca. Y bueno, ¿qué le parece? Sí, está bien, supongo. ¿Le pasa algo, señor? No, es solo que... dicen que fuiste tú quien encontró a mi padre muerto, ¿no es así? Sí, señor, pero me da un poco de apuro hablar de ello. Mañana vendrá un policía por la granja. Será mejor que hable usted con él. Sí, está bien, no te preocupes. Sí, está bien, no te preocupes. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Espantapájaros? Sí, antes teníamos uno. ¿Entonces lo quitaste? No fui yo, fue su padre unos meses antes de fallecer. No entiendo por qué lo hizo, era un excelente ejemplar de espantapájaros. Muy eficiente, espantaba a todos los cuervos de la zona. Hola, buenos días. Buenos días, Serif. ¿Qué le trae por aquí? ¿Es usted el hijo de Lucas Santo Domingo? Sí, yo soy su hijo. ¿Tiene un momento para hablar? Hacía mucho que no veíamos a tu padre por la ciudad. Desde que murió tu madre, él se había ausentado mucho. Pero bueno, siento no haberte explicado los detalles de la muerte de tu padre por teléfono. Creí que era un tema para hablarlo, ya sabes, en persona. Como ya sabrá, el cuerpo lo encontró Charlie, el ayudante. Ahora sígame, vamos a tener que ensuciarnos un poco. Lo que le voy a decir es la pura verdad. El ayudante de su padre encontró el cadáver justo aquí, entre el maizal, colgado de este palo. Como si se tratara de un espantapájaros. Los acontecimientos son confusos, pero no se preocupe, la investigación sigue su curso. Está bien. El ayudante Charlie no es sospechoso. La noche de la muerte de tu padre, él estaba en la ciudad. Volveré en unos días, a ver qué tal está todo por aquí. ¿Qué puedo decir, querido? Después de decirme, me siento desculpada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Señor Francis? He escuchado algo extraño. ¿Va todo bien? ¡Charlie! ¡Ah! ¡Señor Francis! ¡Charlie! ¡Hay algo en la casa! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Necesito esconderme! ¡Necesito esconderme! ¿Qué es eso? ¿Un pasadizo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este sitio? Un lugar oculto bajo la granja. ¿Cómo es que nunca supe de este sitio? ¿Qué es esto? Un libro. Un diario con la letra de mi padre. Estaba haciendo experimentos. Experimentos con espantapájaros. Quería probar que era posible traer de vuelta a la vida a alguien. Traer de vuelta a la vida a mi madre. Pero fracasó. Y ha creado un monstruo. Tengo que ir a por el coche y salir de aquí. Tengo que avisar al sheriff. Y contarle todo lo que ha pasado aquí esta noche. Estoy en campo abierto. Puede que atravesando el maizal no consiga verme. ¡Hola! Parece que no hay nadie en casa ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?